Atala Sarmiento recibió crueles críticas por la ropa que eligió para aparecer en el programa de Televisa que ahora conduce. La conductora llevó unos leggings de cuero y un short, aunque resultaron ser dos prendas en una. También se puso zapatos rosas de tacón y una blusa rosa con holanes, cosa que le criticaron pues le escribieron que se viste como jovencita. Originales, distintos, como yo mi pantalón es una sola pieza. No son unos shorts con unos leggings de bajo. Son unos jeans así, completos, raros, extremados, originales, distintos. Muy como yo la ex conductora de Televisión Azteca, en el programa Ventaneando, de ahora nueva amiga de Juan José Origel, bloqueó los comentarios y escribió el mensaje. Con información de Soy Carmín, El Tiempo de México y Agencias. ¡Suscríbete al canal!